A través de las redes sociales hemos visualizado todo tipo de comportamientos con respecto al uso de las mascarillas. Y aunque el uso de las mascarillas ya debería ser parte cotidiana de nuestra nueva normalidad, todavía hay muchísimas personas que no se han concientizado sobre la importancia de usar tapabocas. Así que el día de hoy salí a las caries a preguntarle a nuestra comunidad qué opinan al respecto. ¡Gracias! Esto es muy serio y hay que tomarlo en cuenta. Hay que proteger a nuestras familias. Si queremos que este virus termine, debemos todos usar la protección y usar mascarillas. Creo que es un poco de respeto para la persona que está haciendo o está al frente nuestro y para nuestras propias familias. Necesitamos pensar en comunidad. Bueno, para mí es una irresponsabilidad de ellos sabiendo que se podrían infectar con el virus, ya que prácticamente está afectando a toda la comunidad de plantas. Y mientras no haya una vacuna o algo, tenemos que usar la mascarilla para prevenirla, ¿verdad? Usualmente hay gente que dice que solo los que están infectados son los que pueden usar mascarillas, pero yo siento que sí es mejor todos usarla. Ahorita yo la olvidé, pero yo siempre la uso cada vez que voy, porque así yo me protejo y protejo a las personas con quien yo vivo más que todo. Yo pienso que sí las deberíamos estar usando para no seguir propagando el virus. Es responsabilidad de cada quien el cuidar de los demás. ¿Y por qué no estás usando mascarilla? Porque voy a entrar a la tienda para comprar una. Bueno, deberíamos usar mascarilla para nuestra salud, para protegernos del COVID-19, pero en realidad no me gustaría, pero no hay otra alternativa. Es la única forma de cuidarnos y de cuidar a los demás. Es muy triste pensar que hay personas que piensan que este virus no existe, pero es un virus silencioso, como si fuera un fantasma, que muchos no lo presienten. Pero hay otros a los que nos afecta mucho y esto le puede causar la vida a muchas personas que son muy sensibles. En realidad enoja mucho ver personas que están mirando lo que está pasando alrededor y no la usan. Piensan que esto es un juego y no lo es. Muchos hispanos y mayoría americanos, he visto yo que no les gusta usar mascarilla. No sé por qué son responsables, porque uno tiene que cuidarse. Si uno sale un rato de su casa, tiene que llegar sano a su casa, a su hogar, o porque la familia lo está esperando a uno. Nosotros tenemos que tener cuidado de cuidarnos a uno mismo y cuidar a los demás. Porque si el hecho que abren, que hayan abierto todas las cosas, restaurantes y todo, escuelas que están por abrir, eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a cuidar. Yo pienso que es necesario usar la mascarilla para protección y así no se propaga más el virus. ¿Y qué opinas de las personas que dicen que hay que usar mascarilla y no la usan? Pues no cumplen con lo que dicen. Las mascarillas, aparte de proteger su salud, también están protegiendo a sus seres queridos. Y hay muchas personas en nuestra comunidad que están de acuerdo con esto, por lo tanto siempre cargan su tapabocas. Hay otros que por el contrario, están de acuerdo, pero no utilizan un tapabocas. Y una de las razones podría ser es que no hay una ley o una orden que te obligue a utilizar tapabocas en público en muchas ciudades, no solamente en Georgia, pero alrededor de Estados Unidos. Todas las personas tomen conciencia del uso de la mascarilla para salvar vidas y para proteger a nuestros hijos y a nuestra familia. Si hay que usar mascarilla, pues tenemos que dar el ejemplo nosotros del que dijo, tenemos que usarla. A todos los ciudadanos de aquí de Atlanta que usemos mascarilla, porque es la única forma que uno no puede contraer el virus. Por eso es muy importante que cada uno las use, sinceramente. ¿Y usted qué opina? ¿Piensa que debería haber una orden que imponga que usemos mascarilla? ¿Piensa que deberíamos usar mascarilla por nuestra salud? ¿O simplemente no está de acuerdo con el uso de los tapabocas? Para Mundo Hispánico, Camila Daza.